Decenas de personas se manifestaron en la tarde y la noche del miércoles en Kenosa, Wisconsin, en una serie de protestas raciales que se recrudecieron el domingo después de que un agente de policía de la ciudad disparase siete veces en la espalda al afroamericano Jacob Blake, quien se teme que haya quedado parapléjico. El incidente desató nuevas protestas por parte del movimiento Black Lives Matter en Kenosa y el martes por la noche un miliciano blanco de 17 años que ya ha sido detenido abrió fuego contra los manifestantes en esa ciudad matando a dos y dejando a otro herido. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció en la tarde del miércoles el envío de agentes federales que se unieron a la Guardia Nacional para sofocar los disturbios. Así, los manifestantes comenzaron a ser dispersados a las siete de la tarde, hora en la que entró en vigor el toque de queda establecido por el jefe de policía del condado. La muerte de Blake se une a otras sucedidas en los últimos meses y, según la versión de la policía, los agentes habrían recibido una llamada de una mujer que denunciaba que su pareja sentimental se había saltado la orden de alejamiento y, una vez en el lugar, Blake se habría resistido a obedecer sus órdenes y se habría encontrado en posesión de un cuchillo.